Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo, el vídeo anual del curso online, ya sabéis que traigo sobre junio, ya sabéis que empieza el curso en octubre y los que no sepáis, pues que sepáis que después de verano comenzamos un nuevo curso online, de 3D, de escultura 3D y ahora abrimos las reservas, bueno, estaban abiertas hace unas semanas, pero hoy traigo el vídeo oficial de promoción, digamos, del curso, vale, así que nada, os voy a explicar en este vídeo de forma muy resumida, todos los puntos clave de este curso y todas las cosas que necesitéis saber acerca de él y si tenéis alguna pregunta siempre podéis contactarme por algún mensaje privado, por correo, por lo que sea, pero bueno, ya os diré después al final cómo contactarme, vale, así que nada, vamos a comenzar y os doy toda la información que necesitéis saber acerca del nuevo curso online. Bueno, lo primero antes de nada es que sepáis que es un curso en directo, o sea, en directo en el sentido de que estéis conmigo en directo, que me podéis preguntar cualquier cosa en cualquier momento, no son vídeos grabados, vale, entonces es un curso en directo en el que un grupo pequeño de personas estéis conmigo y tiene una duración de 8 meses más uno opcional, vale, que sea de prácticas. Entonces, ahora explicaré lo que quiero decir con ese mes de prácticas, vale, aunque muchos ya sabréis si habéis estado en un ámbito universitario y demás o con cursos similares o lo que fuera, ya sabéis lo que es el mes de prácticas, vale, pero bueno, luego os lo explico más detalladamente. Entonces, tenemos 8 meses de curso lectivo que empieza en octubre y termina a finales de mayo, vale, en junio sería, o sea, este mes de ahora sería el mes de prácticas, vale, y terminaríamos para julio ya, que sería ya verano de nuevo, vale. Entonces, que sepáis eso, que lo primero que me preguntáis muchas veces por mensajes, pues que sepáis eso, que es una pregunta muy frecuente, que sí, que estéis conmigo en directo, vale, así que podéis hablarme en cualquier momento, podéis preguntarme cosas, podemos resolver dudas y demás, vale. Entonces, por esa parte, estamos tranquilos, que no tienen nada que ver con vídeos. Eso sí, también los vídeos, normalmente, bueno, normalmente no, siempre, los vídeos teóricos se resuben a una plataforma, vale, para que podáis verlos online cuando queráis, vale, reveernos, por si necesitáis ver conceptos de nuevo o lo que fuera, y las clases de feedback, os paso yo el vídeo, vale, del feedback para que podáis tenerlo vosotros y podáis, digamos, analizar de nuevo vuestra corrección o lo demás, o lo que queráis, vale, ya digo, después explicaré cómo funciona este tema de clases, pero que sepáis también que aparte de ser en directo, tenéis los vídeos grabados a vuestra disposición para poder verlos más tarde o por si un día estáis enfermos, falláis, tenéis trabajo, lo que fuera, vale. Entonces, antes de empezar con todo el tema del temario y demás, deciros que las reservas ya están abiertas, vale, y la reserva que sepáis que es gratuita, vale, es gratuita, o sea, que podéis hacer la reserva ahora, simplemente es rellenar un documento. Y ya está, vale, y tendréis acceso a un nuevo descuento. Si este junio, este mes de junio en el que estamos ahora, hacéis la reserva, tenéis 400 euros de descuento respecto al curso, vale. En cambio, si lo hacéis en julio, tendréis 200 y en agosto tendréis 100, vale, y en septiembre ya no hay descuento por reserva, porque ya directamente se hace la matrícula, vale. Entonces, que sepáis que si hacéis la reserva este mes de junio, tenéis 400 euros de descuento, 200 en julio y 100 en agosto, vale, y en septiembre no habría ese descuento. También que sepáis que si a la hora de hacer la matrícula, hacéis en un solo pago, si pagáis en un solo pago, tenéis otros 300 euros de descuento, vale. Y por último, si alguno que me está viendo que ya sabrá de qué va esto, es antiguo alumno, ya sabe que tiene otros 400 euros de descuento, vale. Y en el futuro, en los futuros cursos, si estuvieses en este curso, también tendréis ese descuento la gente nueva, vale, por si quiere repetir o lo que sea, vale, que a veces es frecuente que se repitan el mismo curso, vale. Entonces, pues eso, que sepáis que tenéis 400 euros más de descuento. Son acumulables estos descuentos, o sea, no es elegir uno u otro, son acumulables, vale. Así que los que hagáis la reserva ahora y seáis antiguos alumnos, tendréis un, y paguéis, digamos, a la fe de matrícula en distintos plazos, que sepáis que tendréis 400 más 300 más 400 euros de descuento, que suman un total de 1100 euros de descuento en el curso, vale. Que sepáis eso para que, bueno, para que si estéis interesados, para que aprovechéis hacerlo cuanto antes, vale. Muy bien, dicho esto, vamos a entrar un poquito en el temario, aunque tampoco voy a meter ahí a fondo, porque luego os voy a enseñar dónde está toda la información, pero voy a explicar de qué va el curso, vale. El curso trata como de cuatro bloques, digamos, o bueno, tres bloques más uno, digamos. La primera es el bloque de anatomía, vale. Bueno, aparte, por supuesto, siempre vamos a aprender desde cero todas las herramientas de Zetabras y programas que usemos, vale. O sea, las herramientas vienen, digamos, incluidas dentro de la formación, pero aparte de las herramientas, que es casi lo que a mí menos me importa, vale, porque las herramientas, digamos, se pueden aprender mediante, bueno, por muchos sitios, ¿no? Pero lo que más me importa son los conocimientos más artísticos, ¿no? Que eso sí que cuestan, digamos, adquirirlos, ¿no? Porque no es una cosa que aprendes y ya la tienes aprendida, sino que hay que trabajarlo, hay que evolucionarlo, ¿no? Digamos, entonces, el primer bloque se trata de la anatomía, que es para mí la base fundamental de toda construcción de cualquier figura, ¿no? Ya sea cartoon, ya sea estilizado, realista, da igual, superhéroeico, que sí, da igual qué estilo sea, pero la anatomía siempre es la base de todo, ¿no? Entonces, construir unas buenas proporciones, construir unas buenas formas, construir, digamos, unos buenos puntos claves, ¿vale? Puntos claves me refiero a que, por ejemplo, muchos estáis diciendo, vale, pero una anatomía realista se ven muchos músculos, pero, por ejemplo, en una estilizada no se ven casi músculos, ¿no? Bueno, depende de qué figura, ¿no? Pero no se ven casi músculos, ya, pero es que todas estas esculturas tienen como puntos clave en común, ¿no? O sea, a una persona se le puede ver mucho a los músculos, a un culturista, y a otra persona, que igual sea un poco más sedentaria, no se le ven los músculos, pero las formas que componen los huesos, los músculos, la grasa, ¿vale? Todas esas formas, ¿vale? Pues hay que saber identificarlas, hay que saber construirlas, porque realmente si tú no sabes de anatomía, de proporciones, de huesos y de grasa, no vas a saber, digamos, identificar y crear cualquier tipo de estructura, ya sea estilizada, sea una persona culturista, delgada, gorda, lo que sea. O sea, hay muchos tipos de cuerpo diferente, ¿vale? Pero todos tienen esas bases implícitas, ¿vale? Y algunas, digamos, modificadas, ¿no? Pues más músculo, menos grasa, más grasa, menos músculo, los huesos un poco más anchos, menos anchos, luego estructuras entre mujeres, hombres, hay muchas diferencias entre razas, una africana, europea, pues una china, un tal, o sea, asiática en general, pues, bueno, que hay muchas diferencias entre todas esas razas, sexos, digamos, tipos de cuerpo, etcétera, ¿no? Entonces, en este primer bloque vamos a intentar identificar todas esas facciones, digamos, y vamos a intentar construir nuestro propio personaje en base a construirlo con las facciones que nosotros queremos, ¿no? Entonces, aparte de esto, hay otra cosa muy fundamental que vamos a trabajar en este primer bloque y es que, ya sabéis sobre todo los que igual lleváis un tiempo, pues un añito, seis meses, ocho meses, o lo que sea, ya sabéis que la escultura a veces como que cuesta construir las formas de forma sólida, ¿no? No os ha pasado la sensación de que vosotros construís algo, veis al Dalao y decís, joder, si he hecho lo mismo, pero ¿por qué se debe mejorar al Dalao, no? O sea, me refiero, yo he construido los músculos, los he puesto en su sitio, pero el Dalao lo tiene mucho mejor, ¿no? A la vista, digo, es más sólido, es más compacto, es más, está mejor, ¿no? Pues yo lo defino eso como la mano, o sea, la mano quiero decir en que una cosa es, digamos, saberte la teoría, la aplicas bien, porque hay mucha gente que aplica muy bien la teoría, los huesos están ahí, los músculos están ahí, pero después la mano, el trabajo de la mano, el trabajo de la construcción, los volúmenes, los planos, las formas, ¿vale? No, digamos, todavía no están suficientemente trabajadas, entonces lo que vamos a intentar en este primer trozo también, bueno, y durante el curso entero, pero sobre todo en este primer trozo de curso, en este primer bloque, es además de la anatomía, construir un buen bloque, una buena forma para que se vea sólida y lo mejor posible en nuestro personaje, ¿vale? Eso es fundamental para construir buenos personajes, ¿vale? Entonces, este primer bloque trataría un poco de esto. En el segundo, empezaríamos con un personaje, ¿vale? Para impresión 3D, ¿ok? La impresión 3D, para los que no sepáis, es básicamente un personaje posado, preparado para meter una impresora, ¿vale? Imprimirlo como en 3D, como si fuera una figura, digamos, ¿no? Ya sabéis que hoy en día hay muchas salidas profesionales por la impresión 3D, ya sea que te contrate a alguien, que es lo que se hacía antes, o bien lo que hoy en día se ha puesto muy de moda, y es que tú vendas o tú crees tu propia empresa de venta de STLs y demás, ¿vale? Que al final, lo bueno que tiene este sector, el coste que tiene esto, es tu mano de obra, ¿no? O sea, tú haces un modelo, lo puedes poner a vender y a promocionarlo, ¿no? Entonces, lo que vamos a intentar también es que el que quiera, siempre de forma opcional, es que lo que haga en el curso lo pueda aprovechar también para empezar a crear su tienda digital, ¿vale? Que es un poco lo que también me interesa. Habrá charlas sobre trabajo, habrá charlas sobre, pues, dinero, habrá charlas sobre cómo crear una propia tienda digital, qué plataformas tenemos, bueno, hay muchas opciones que tenemos hoy en día, ¿vale? Y entonces, pues bueno, vamos a intentar que lo que hagamos en el curso, al que quiera, por supuesto, que también le sirva para poder empezar a crear su propia tienda digital y vender sus cosas, ¿vale? Entonces, los ejercicios, algunos ejercicios también están enfocados a que empecemos a crear esa tienda digital, ¿vale? Entonces, pero bueno, eso ya os lo iré explicando durante el curso a los que os interese y demás, pero bueno, que sepáis que también está implícito esa pequeña charla, que hablaremos un poco sobre el sector, salidas profesionales y demás, todo eso, ¿vale? Entonces, una vez que hemos esculpido nuestro personaje con las poses, por supuesto, las poses muy importantes, el dinamismo de las poses, que al igual que la anatomía, las poses son un factor clave para que nuestra figura tenga vida, o sea, crear una pose muy rígida no va a transmitir nada, ¿vale? Entonces, tenemos que trabajar mucho la pose, las curvas, la gestualidad de nuestro personaje. Entonces, también aprenderemos en este bloque, aparte de esculpir, también aprenderemos temas de hard surface, aprenderemos telas, esculpiremos telas, ¿vale? Aparte, aprenderemos las poses, que son clave, ¿vale? Entonces, junto con una buena pose, con nuestro personaje, con nuestra armadura, con nuestras piezas hard surface y con la tela, que intentaremos añadirle dinamismo con la tela, ¿vale? Porque la tela siempre, al ser algo orgánico, deformable, digamos, pues siempre añade ese dinamismo a nuestra figura, ¿vale? Entonces, sacaremos nuestra primera figura en ese momento, ¿vale? En ese segundo bloque del curso, que será a principios de 2024, ¿vale? El primer bloque termina en navidades aproximadamente y el siguiente empieza a principios de 2024. Entonces, ya en el siguiente bloque nos meteríamos con el personaje para videojuegos y cine, ¿vale? ¿Por qué digo videojuegos y cine? Porque los dos, digamos, tienen vertientes muy parecidas, son bastante parecidas. Voy a explicar, por supuesto, las diferencias entre ambas dos y cada uno que pueda elegir un camino u otro según le interese o quiera, digamos, buscar trabajo, ¿no? Tanto en el cine como en videojuegos. También, evidentemente, como es cine y videojuegos, vamos a ver todo el proceso de retopologías, de bakes, de texturas, de render y todas estas cosas, ¿vale? Entonces, todo ese proceso se va a explicar por completo, ¿vale? Por completo y vamos a intentar sacar el mejor personaje posible. Y en el último bloque, en el cuarto bloque, vais a ver lo que es un personaje a medida, digamos, ¿no? O sea, en este cuarto bloque voy a dejar que elijáis qué personaje que queréis hacer, no tanto el personaje por diseño, que también os voy a dejar elegirlo, sino más bien que podéis elegir el tipo de personaje, o sea, a qué ámbito pertenece, tanto a impresión, cine como videojuegos. Una de las cosas que más me pedían algunos alumnos es que algunos querían hacer personajes para videojuegos, otros para cine, otros para impresión. Y, por ejemplo, este año en concreto era un curso casi al 90% basado en impresión 3D. Entonces, como a muchos también nos interesa ese ámbito de videojuegos y cine, lo que he hecho es estructurar esto de la manera en que vosotros elegiréis el último personaje en qué ámbito queréis hacerlo, tanto en videojuegos, cine o impresión, ¿vale? Y lo que vamos a hacer en este último personaje es llevarlo, o sea, todo aprendido hasta ahora, y aprenderemos más cosas, pero todo lo aprendido hasta ahora, llevarlo a un siguiente nivel, intentar sacar el mejor resultado posible y, por supuesto, yo estaré ahí detrás apoyándoos y dándoos feedback para arreglar fallos que tengáis, para sacar el mejor resultado posible, ¿vale? Para terminar el curso a la mayor altura o al mayor nivel posible, ¿vale? Como os he dicho antes, también hay un mes de junio extra opcional para el que quiera, por supuesto, de prácticas y me parece interesante recuperar esto de las prácticas, porque esto anteriormente sí que lo he hecho, ¿vale? Anteriormente sí que hemos hecho varios años esto de las prácticas. Sí que me gusta de las prácticas la presión hacia el alumno de tener que sacar unos trabajos en un tiempo concreto. El tener esa presión va a ayudar a que el alumno salga mucho más preparado hacia trabajos profesionales. Lo que pasa en el curso, a diferencia después del trabajo real, es que en el curso me tienen a mí los alumnos o me tendréis vosotros, si participáis en el curso, me tendréis todo el rato como de apoyo, ¿no? O sea, siempre os corregiré, os apoyaré, os resolveré dudas, tal. Entonces, lo que quiero hacer es ya no un trabajo, como un trabajo al 100%, pero sí que quiero ya mostraros un poco cómo es el trabajo profesional hacia una empresa, ¿vale? Entonces, ese mes de prácticas en mi empresa, ¿vale? Será una cosa intermedia entre lo que te va a pedir una empresa, cómo sería el trato con una empresa y el curso. Por supuesto, habrá apoyo mío, de mi parte, pero no habrá ese apoyo como si fueras un estudiante. Va a ser como si fueras un trabajador, ¿vale? Sí que va a tener un poco un apoyo más de estudiante, ¿vale? Pero voy a intentar tratar mucho como si fuera un trabajo al 100%, ¿vale? Entonces, ese mes de prácticas quiero que sirva de puente hacia vuestro futuro trabajo para que veáis cómo es el primer impacto en un trabajo profesional, ¿vale? Entonces, resumiendo, sería un personaje al principio de anatomía completo, ¿vale? Bueno, haremos distintas prácticas, pero digamos, luego cerraremos todo con un personaje, ¿vale? El segundo personaje sería de impresión 3D, el tercero sería de videojuegos y cine y el cuarto terminaríamos con el que quisierais vosotros, ¿vale? Sea cine, sea videojuegos o sea impresión 3D. Con lo que, bueno, sabiendo un poco el temario, sabiendo un poco cómo va a funcionar el curso, sabiendo un poco la duración del curso, también deciros que el curso serán dos clases a la semana, ¿vale? Entre lunes y miércoles, el lunes será de 7 a 9 y el miércoles será de 5 a 9, ¿vale? Sería un poco las clases, pues eso, que sepáis que el horario sería ese de 7 a 9 y de 5 a 9 de lunes y miércoles, ¿vale? También quiero deciros una cosita y es que también hay unas clases extra, ¿vale? Extra me refiero a que aparte de esta, la escultura, toda teoría, las correcciones y demás, hay una clase que me gusta meter cada año, llevo ya, este sería el tercer año, que meto estas clases y me gusta muchísimo porque son clases de impresión 3D, ¿vale? La impresión 3D ya sabes que es parte de nuestro trabajo, bueno, los que trabajéis haciendo figuras, ¿vale? Aunque no es explícitamente nuestro trabajo, sino que se encarga un tercero, digamos, ¿no? O sea, nosotros hacemos la figura y un tercero hace, digamos, imprime nuestra figura y lo vende por ahí o lo que sea, ¿no? Lo que pasa es que mucha gente también lo que está haciendo ahora es hacerse sus propias figuras, tanto para el tema promocional, tanto para venderlo él de forma independiente o para simplemente tenerlo en casa o imprimirlo o lo que fuera, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que siempre me quedaba con un poco cojo, hace dos años me decidí a decir, vale, vamos a meter unas pequeñas clases para que la gente sepa cómo imprimir figuras en 3D, ¿vale? O sea, que podáis meter en la impresora, que sepáis cómo montarlo, cómo sacarlo, cómo posproducirlo, incluso cómo pintar esas figuras, ¿vale? Entonces, ya digo, como hay tantas salidas profesionales hoy en día con la escultura para impresión 3D, estas clases de impresión os pueden ayudar, pues como digo, a imprimir vuestros modelos como material promocional, a imprimir vuestros modelos simplemente porque queréis imprimirlo, queréis tenerlo ahí o también para poder venderlo, ¿vale? Para poder producirlo o bien si queréis producirlo, también podéis producirlo con otra empresa, pero bueno, eso ya depende un poco de vosotros, pero yo quiero que salgáis con esos conocimientos del curso, ¿vale? Por eso hemos metido varias clases durante el curso, bien repartidas ahí durante el curso, para que sepáis cómo meter vuestro archivo en la impresora, cómo calibrar perfectamente la impresora, cómo imprimir sin que tenga fallos, porque esto tiene mucho misterio, ¿vale? O sea, no es tan fácil como meterlo e imprimirlo, ¿vale? Sino que tiene muchas cosillas y de verdad os digo que esos conocimientos de esas horas de clase, así como compiladas ahí en esas clases, valen oro porque realmente yo, porque lo he probado, ¿vale? Y muchos de vosotros seguramente también habéis probado, muchas veces os salen las impresiones mal, os fallan, os dan errores de algún tipo. Entonces, aquí vamos a solucionar todos esos errores, también vamos a poder saber cómo postproducir esas figuras, porque una vez que tú sacas de la impresora la figura, luego hay que, digamos, pulirla bien, hay que dejarla bien, hay que imprimarla bien, ¿vale? Para que quede todo perfecto, o sea, que no queden fallos en la figura, ¿vale? Y luego, por supuesto, a elección del que quiere, también podéis pintarla, ¿vale? Para darle un color y todavía que sea más llamativo la figura, ¿no? Entonces eso, que sepáis que aparte de todo este curso, vais a tener esas clases de impresión, para que sepáis, son clases muy concretas, muy, digamos, no son muy extendidas, ¿vale? Son tres clasecitas durante el curso, pero yo creo que os van a venir genial para saber cómo imprimir y para tener ese conocimiento ahí a la hora de terminar el curso y para que podáis disfrutarlo al máximo, ¿vale? Entonces, quiero deciros que para acceder a toda esta información, incluso más detallada, ¿vale? Tenéis aquí la página de asworldstudios.com, ¿vale? En el que podéis entrar en cualquier momento, ¿vale? Y tenéis cuatro secciones arriba, aunque entréis en la sección de cursos, tenéis aquí los distintos cursos que tenemos. Aquí tenemos tutoriales, aquí tenemos el curso de anatomía de Superman, que ya sabéis que también está para comprar, y tenemos aquí las reservas abiertas del curso online 2023, ¿vale? Entonces, simplemente clicáis aquí, veis un poco la información que hay y luego aquí podéis descargar toda la información del curso. Pero bueno, aquí está un poquito detallada la información y aquí está, digamos, todo el tema de la duración y demás que hemos comentado, ¿vale? Por resumirlo un poco, lo que estáis viendo aquí, la duración son ocho meses más uno de prácticas, son dos clases, lunes y miércoles, como veis. El lunes tenemos la clase teórica, la que yo explico, yo esculpo, os indico cómo hacer las cosas, vosotros podéis preguntar en cualquier momento lo que sea. Y luego el miércoles tenemos las clases de feedback, en las que yo os cojo vuestro archivo y corrijo en directo, siempre con vosotros, podéis preguntarme lo que sea y os corrijo vuestro personaje, ¿vale? Entonces, ahí sería un poco la estructura, luego tenemos el mes de prácticas, como os he indicado antes, y luego tenemos el precio del curso, que serían 2.900 euros para todo el curso, ¿vale? Lectivo. Y tendríamos tres descuentos según los que queráis aplicar, que serían el primero, descuento por reserva, ahora mismo están 400 euros para junio, ¿vale? Como os he dicho antes, julio 200 euros, agosto 100 y septiembre se haría la matrícula directamente, ¿vale? 300 por pago único y, si eres antiguo alumno, otros 400 euros, ¿vale? Entonces, para contactarnos, os leáis aquí, contáctanos, o bien nos podéis escribir a contact.asurostudios.com, ¿vale? Entonces, aquí tenéis toda la información que necesitáis, bueno, aquí trabajos de antiguos alumnos, pondré, algunos de este año también pondré por aquí nuevos, entonces no sé cuándo los pondré, ¿vale? Porque estamos terminando el curso ahora, pero los pondré por aquí. Y eso, si queréis contactarnos, tenéis estas dos vías, o bien desde aquí, ¿vale? Que abrís esto y básicamente nos contactáis, o bien desde el correo que os he indicado, ¿vale? Vale, por último, quisiera comentar cómo funciona el tema de los pagos una vez ya he hecho la reserva. Como he dicho, la reserva es gratuita, ¿vale? O sea que vosotros podéis reservar ahora de forma gratuita rellenando un documento. Y el mes de septiembre, el 1 de septiembre, ¿vale? Para que estéis atentos también, si reserváis que estéis atentos, aunque esto ya lo advierto en el correo que os mandaré, pero el 1 de septiembre se os manda la matrícula, ¿vale? Y tenéis cuatro días hábiles, esto quiere decir cuatro días de entre semana, normalmente suelen ser seis días porque siempre toca el sábado y el domingo, fin de semana. Entonces, cuatro días hábiles para formalizar la matrícula y hacer el pago. Una vez hecho dentro de esos cuatro días hábiles el pago y la matrícula, ya estaríais dentro del curso que comienza en octubre, ¿vale? El primer lunes de octubre. Entonces, ¿qué pasa si pasan esos cuatro días? Que la reserva se cancela y lo único que pasaría con eso es que si hubiese más sitio, siempre se puede hacer la matrícula, ¿vale? Pero la reserva, el bonus por el descuento de la reserva de junio, julio o agosto, se eliminaría porque la reserva se quitaría, ¿vale? Por si alguien más quisiera entrar en el curso. Entonces, simplemente con que el 1 de septiembre estéis atentos a mi correo para que os avise de hacer la matrícula y el pago y demás, simplemente con eso ya está, ¿vale? Estaríais en el curso. Así que ahora sería reinar un documento y el 1 de septiembre formalizar la matrícula. Bueno, listo, con eso estaría hecho. Así que, así que quiero deciros, que si ya me habéis visto, me habéis visto en miles de vídeos, me habéis visto en un montón de tutoriales, me habéis visto mi portfolio, mis trabajos, habéis visto, bueno, una parte de mis trabajos, otra parte no podéis verla, pero una parte de mis trabajos lo habéis visto. Entonces, bueno, tenéis toda la información acerca de mí en la red. Podéis ver cómo soy, cómo explico, cómo me comunico, cómo lo que sea, ¿no? Tenéis toda la información acerca de mí. Si os gusta o os parece mi nivel adecuado para daros clases, todo lo que queráis tenéis en internet sobre mí. Así que solo falta que, bueno, o sea, si os gusta, si queréis ser escultores, si queréis aprender de mí, subir el nivel, pues que sepáis que ahí está el curso. Normalmente solo saco un curso al año. Y bueno, dicho esto, pues me apetece muchísimo ya comenzar el nuevo curso. Ya sabéis que, bueno, los que me conocéis un poco de hace un tiempo ya, ya sabéis que me apasiona el tema de la docencia. Me encanta estar en clase con vosotros. Y ojalá, ojalá salga un grupo tan bueno como este año, porque últimamente, la verdad, me están saliendo grupos geniales. O sea, me están saliendo grupos geniales con una actitud increíble. Nos lo pasamos increíblemente bien. Y la verdad que estoy encantadísimo. Si no fuera por vosotros, yo siempre he dicho, si no fuera por vosotros, no estaría dando clase, porque realmente, y esto va sobre todo para los antiguos alumnos que ya han estado conmigo, pues estoy aquí porque realmente me hacéis disfrutar de esto. Lo único que os pido es que si os apuntáis, vengáis con una mentalidad de trabajar, de evolucionar, de mejorar y sobre todo de motivación, ¿vale? De motivación por hacer vuestros personajes favoritos y sacarnos, bueno, para poder trabajar en la empresa que queréis o bien para hacer vuestras cosas personales o para crear vuestra empresa o para lo que sea, ¿vale? Cada uno tiene un objetivo distinto. He tenido alumnos de todo tipo. He tenido alumnos que lo han hecho por hobby. He tenido alumnos que lo han hecho por trabajo. He tenido alumnos que han querido un apoyo para trabajos profesionales suyos. He tenido de todo tipo de alumnos, ¿vale? Entonces, bueno, cada uno con su objetivo en mente. Yo trataré de apoyarlo, pero sobre todo que sepáis que vosotros sois la clave de este curso y de cualquier curso, ¿vale? Un profesor, alguien, no va a hacer el trabajo por ti. Tú tienes que hacerlo. Entonces, simplemente os pido eso. La implicación del tiempo y el trabajo que tenéis que hacer, ¿vale? Así que nada, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Ahí tenéis toda la información. Cualquier cosa más, pues podéis escribirme por Instagram, por ejemplo, que estoy ando por ahí frecuentemente ahí respondiendo mensajes. O bien podéis contactarme por la web que os enseñé antes o bien al correo de contact, ¿vale? Arroba asworldstudios.com, ¿vale? Entonces, tenéis todas las vías para contactarme. Y nada, espero que estéis todos genial y paséis un buen verano. Bueno, un saludo a todos y un abrazo y nos vemos en la siguiente. ¡Adiós!